AEROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Antoliano Perarta Nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo También un líder, un asesor fundador de nuestro partido revolucionario moderno Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en AEROMUNDO Y nos gustaría iniciar esta conversación con un tema obligado tuyo y mío Que somos fundadores del PRM La celebración de las primarias, el significado que tiene para ti, sus resultados ¿Qué podrías tú decir? Gracias Guillermo, muchas gracias Como siempre, satisfecho y complacido de estar aquí en este programa Que es una costumbre ya de los dominicanos los domingos Muchas gracias Y aprovecho para decirte que me gusta como te pones el pañuelo Gracias, gracias Mira Guillermo, para mí las primarias celebradas en el PRM tienen un significado no político Sino personal académico primero, antes de que entremos en lo político Porque yo soy un amante del derecho electoral Soy un amante de la institucionalidad Soy un amante del respeto a las normas legales y constitucionales Y la celebración de esa primaria son una elección que debe ser copiada por los partidos políticos en el devenir Me explico En circunstancias anteriores, el viejo PRD intentó siempre celebrar la escogencia de sus candidatos en algunas ocasiones O de sus directivos mediante elecciones generales así Sea con el padrón abierto o con el padrón de su militancia Y normalmente esto terminaba en dificultades, impugnaciones y a veces hasta en confrontaciones personales Así es En esta ocasión, la ley electoral permite que el candidato o que los candidatos sean escogidos mediante varias modalidades Una de ellas es la convención de delegados Otra de ellas son las encuestas Y otra de ellas son las primarias Que resulta que, aunque el presidente Abinader se veía como el virtual ganador Habían otros compañeros que habían anunciado sus aspiraciones, que ya los conocemos Y que son legítimas Que son legítimas y que son necesarias para la activación de la democracia Y el presidente dijo, bueno, como hay otros compañeros que quieren, que están aspirando Vamos a someternos a la voluntad de los militantes del partido Estamos hablando del voto popular Sí, del voto popular, del voto universal interno Así es O lo universal, pero de la militancia, de toda la militancia Bueno, pues, se organizaron las primarias y ya sabemos el resultado Ahora, la oposición en su trabajo habitual Que tampoco se le puede criticar Porque ese es su trabajo, sobre todo de los comentaristas Que responden abiertamente a la oposición Tenían la expectativa de que esta primaria Tenían que terminar mal, que iban a hacer un fracaso ¿Cuáles son los elementos a los que ellos apostaron? Primero, apostaron a que la votación fuera poca Que fuera escasa El partido, el presidente del partido Anunció que por lo menos 300 mil Las expectativas eran 450 Pero que si llegaba a 300 mil Estábamos satisfechos Bueno, pues votó un millón y pico Segundo, apostaron a que se armara un lío ¿Un fracaso total? Un desorden, que hubieran, que tiraban 10 sillas en algún sitio O 3 tiros No hubo confrontación ni conflicto de esa naturaleza Entonces, ¿cuál era la tercera coordenada para la crítica? La conducta de la señora Delia O de los compañeros Guido o Ramón Albuquerque ¿Qué ocurrió que horas después de haber pasado la primaria Guido y Ramón Albuquerque manifestaron públicamente Con la madurez que les es propia Que ellos democráticamente aceptaban el resultado de las elecciones Y que se integraban a la campaña de Luis Abinader Pero hay una cosa que tenemos tú y yo que destacar Es la primera vez Desde el ajusticiamiento del dictador Trujillo Hace 63 años Que un partido político logra en sus primarias Que convocar, que participen más de un millón de dominicanos Y que voten en paz, en tranquilidad Así es Y debo hacer constar Que por razones técnicas propias de este tipo de trabajo Hay una gran cantidad de perrameístas Que quiso votar y que no pudo votar porque no aparecían en el padrón Así es Lo que quiere decir que la votación pudo haber sido mayor Pero concluyo esta respuesta a tu pregunta Diciéndote que los tres elementos Que en los cuales querían fundamentarse los críticos Se le cayeron Entonces eso dio lugar a que aparecieran algunas voces Haciendo críticas aisladas Pero deprimidos sus líderes principales Sí, pero sin ningún tipo de fundamento Realmente la escogencia del candidato presidencial Del PRM, como dije al principio Fue un modelo electoral Ahora bien Vamos a hacer una somera comparación Con los candidatos de los otros partidos Primero El candidato del partido de la liberación dominicana El señor Abel Martínez Fue escogido mediante un proceso jurídicamente extraño e inusual Porque habiendo varios aspirantes Varios precandidatos Dentro de su partido Fuera de la época electoral y legalmente establecida Se solicitó autorización para hacer una consulta Y esa consulta se realizó Lo que estamos pendientes de estos temas electorales Entendíamos que eso era para que el partido supiera Sencillamente quién era el precandidato Que tenía mejor posicionamiento Pero que se iba a continuar Y a escoger como Dios manda En el momento oportuno Sin embargo, en esa fase Del proceso en que no estaba abierta La pre-campaña Los periódicos titularon Que PLD escoge su candidato Y el candidato escogió su jefe de campaña Así es Que posteriormente Por alguna razón interna Renunció Renunció Lo que quiere decir Que hay una diferencia Entre Una marcada diferencia Entre este candidato La forma de ser escogido Y el candidato del PRM Entonces El otro candidato Que es del partido Fuerza del Pueblo La dinastía que representa El corrupto, abusador y cobarde De Leonel Fernández Rey Bueno No suscribo esa expresión No le tengo miedo a eso No, no, no le tengo miedo Quiero decir que Que Me iba a referir A que El ex presidente Fernández Fundó un partido A su Medida No hubo Más aspirantes No parece que En ese partido Haya esa vocación Y tengo entendido que Bueno Lo anunciaron como candidato Pero no conozco el mecanismo Deberá ser ratificado Mediante una asamblea De delegado U otro mecanismo Hablando en términos Estrictamente legal Hay una diferencia Marcada Entre la forma Como fueron escogidos Los candidatos A la oposición Y el candidato Del PRM Ahora Si tú lo consideras El lugar Nos referimos A los candidatos Senatoriales Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos que hablar Con tanta claridad Porque nuestros Contrarios políticos Porque todo el mundo Sabe Que este es mi gobierno Que este es mi partido Y que el presidente Luis Abinader Es nuestro máximo líder Y nuestro presidente Sabemos que La oposición La que No representa La democracia Interna Hoy critica Que nosotros Aspirantes De nosotros Cuestionados Porque han tenido Un pasado Con cuestionamiento Legal Han salido electos Como diputados En Diferentes lugares ¿Qué tú dirías? Mira Guillermo Ese es un tema Que bueno Que lo Lo has tocado Porque he oído Hablar Mucho de eso Y quiero referirme A este tema En relación Al PRM Y en relación A la política En sentido general ¿Qué ocurre? Y lo digo yo Que soy Secretario legal De un partido político Del PRM Claro Exacto Y que tengo que hablar Con un criterio técnico Técnico Mira En el PRM La comisión De elecciones internas La comisión nacional De elecciones internas Rechazó La candidatura Que la preside Del INE Que ha hecho Un trabajo Extraordinario Con paliza Y los demás No pudo haber No pudo haber Mejor Encargado De eso Que el compañero Del INE Así es Ha hecho el trabajo Como Como es habitual En él Como es habitual En él Porque es un hombre Trabajador Y disciplinado Y Y ahí no hay Razones Para ningún tipo De dudas Así es Pero bien ¿Qué ocurre Con ¿Qué pasó En el PRM? Primero Hubo una señora Diputada De la Vega Que fue A inscribirse Y esa comisión De la que yo no formo parte Estoy dando una visión legal A distancia Esa comisión Rechazó Su candidatura Hay otros Diputados Actuales Que están Que están Siendo Cuestionados Públicamente Por los medios De comunicación Y que en algunos casos Han sido citados A la Procuraduría Para fin de investigación ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que La diputada De la Vega Ha sido objeto De una acusación Se presentó acusación Contra ella En los otros casos No ha habido acusación Simple investigación ¿Puede un partido Político Limitar El derecho Constitucional Que tiene una persona A ser elegido? Porque eso es igual Que si el partido Le dice Usted no puede votar Porque usted Lo llamaron De la Procuraduría Para una investigación Entonces Le estaría limitando El derecho A elegir El derecho A votar El partido Puede no estar De acuerdo Con que Juan O Juana Sean candidato Porque Aunque confíen ellos Políticamente Fueron objeto De un escándalo Y no nos conviene Bueno pero Fueron sometidos Al escrutinio De las bases Del partido De los miembros De la militancia Y la militancia Dijo Si Ilegalmente Es imposible Si el partido Les rechaza A una de esas personas Que han sido objeto De cuestionamiento público Su candidatura El órgano Control Que es el Tribunal Superior Electoral Puede perfectamente Darle una orden Al partido Así es De que esa persona Debe ser inscrita De manera que Pero además Hay otra cosa No todo el que es objeto De un escándalo De un medio de comunicación Eso no es un tribunal Eso no es una sentencia Definitiva Eso es Es irrevocable Tú y yo Pudieramos perfectamente Aparecer En un aficio En una pantalla De televisión Alguien diciendo Que estamos Vuelto a una situación Que no estemos Entonces Hasta que una persona No es objeto De una acusación O de una condena No hay derecho A limitarle Valga la repetición Su derecho A ser elegido Bueno Vamos a hablar ahora Con ese consultor jurídico Que forma parte Como asesor Del consejo De la magistratura Que ha convocado El presidente Luis Abinader ¿Qué podrías tú decir? Bueno Muy bien El El consejo Fue convocado Cumpliendo un mandato Constitucional En razón De que Los Los jueces Los cinco jueces Actuales Que van a ser Objeto De De sustitución Fueron juramentados El 27 O 28 De De diciembre Del año 2011 Cumplirán En diciembre El periodo Para el cual Fueron escogidos Entonces Normalmente Como esto es un Proceso Que se lleva Un mes O un mes Y alguna semana Se inició ahora Pero Bajo el entendido De que Los jueces Que van a entrar Van a tomar Posesión Al día siguiente De que se venza El plazo De los que están ahora La ley Y la constitución Establece Que si No se convocara El consejo Esos funcionarios Deben permanecer En su puesto Hasta que se convoque Pero El presidente Del consejo Que es el presidente De la república No tiene razón Ni derecho A no convocar El consejo Salvo que haya Una circunstancia De fuerza mayor Debo decirte Que Hubo una primera reunión Para conocer El cronograma Y para conocer Algunas Modificaciones Al reglamento Bajo el entendido Y esto es bueno Que se sepa Y que lo sepa La comunidad jurídica De que la modificación Del reglamento No aplicará Para Este proceso Sino que aplicará Para las próximas Convocatorias Así es Entonces Se abrió La inscripción El reglamento Habla de 15 días La magistrada Nancy Salcedo Que es la secretaria Del consejo En su oficina De la suprema Con su equipo Recibe las inscripciones Que por cierto Durante esta semana Que acaba de transcurrir Han sido Muy pocas Las inscripciones Sabes que Esto implica Algunos documentos Que hay que anexar Posiblemente La gente Este Y también Jueces Que aspiran A hacer A tener Esa posición No están Tan entusiasmados Ahora Para hacerlo Todavía Bueno Hay jueces Activos De los cuales He oído Que aspiran Siempre hay jueces De corte Y en este caso Tengo informe Que otros jueces De De Particularmente De la suprema Corte de justicia Hasta a mí Ha llegado La información De que alguno No descartaría Incribirse Para pasar Al tribunal Constitucional He abierto Todo el que Quiere inscribirse Que tenga Las condiciones Legales Requeridas Puede hacerlo Bueno Vamos a hablar Ahora De esa consultoría Jurídica Que tú tienes La responsabilidad Y creo Que No es fácil En estos tiempos De democracia Y de libertad Manejar una consultoría Jurídica Donde todo el mundo Que va Quiere un resultado Positivo Bueno Dime Como tú Me haces Una signosis De tu trabajo Al frente De una posición Tan difícil Sí Guillermo Es difícil La posición Pero Es más fácil Cuando uno hace Lo que le gusta hacer Y cuando uno decide A pegarse a la norma Pase lo que pase Y ocurra Lo que ocurra Y al lado De un presidente Como Luis Abinader Y al lado De un presidente Que al ser También legalista Uno se siente apoyado Así es Es decir Apoyado Porque Porque No importa Que hayan Objeciones Y observaciones Por el hecho De estar cumpliendo Con la norma Yo La mística Y la filosofía Que yo llevo No me preocupa tanto Que hayan disgusto Si lo estoy haciendo Correctamente Lo otro es también Tus relaciones Con el Congreso Nacional Porque tus relaciones Con el Congreso Son permanentes Es decir El Poder Ejecutivo Manda Los proyectos De ley Los introduce Por la Cámara De Diputados Por el Senado Por el Senado Es inevitable Que la función Del consultor jurídico Por Ejecutivo Tenga un vínculo Directo Con el Congreso No con la justicia Como algunos insinuaban Pero si con el Congreso Donde Yo nunca voy A los tribunales Ni a A la Al Ministerio Público Nunca voy Que no sea Actos formales Y he hecho Alguna visita puntual Para Cuando estábamos discutiendo Por ejemplo Un proyecto de ley Que tenga que ver Con el Ministerio Público O con la justicia Ahora Donde si me pueden ver Incluso públicamente Porque siempre hay una batería De periodistas Es en el Congreso Porque Cada vez que se envía Un proyecto de ley Que sea de interés De cierto interés nacional El Congreso Cita A la consultoría Para Aclarar Discutir Enmendar Para decir Mira esto lo vamos a cambiar Cuál es la opinión Que ustedes tienen Y a mí me gusta Siempre que puedo ir Personalmente A esas reuniones De las comisiones Por ejemplo Ahora mismo Tengo pendiente Una conversación Con El presidente De la Alexis Jiménez Que es un diputado Que preside La comisión de justicia De la cámara de diputados Mi amigo Alexis Jiménez Y él está conociendo El proyecto de ley Del ministerio de justicia Sobre el cual Hubo algunas observaciones Tanto del ministerio público Como del colegio notario Entonces yo debo ir Para ver Cuáles son las observaciones Y para empujar Un poco el proyecto También Andoliano La toma La toma del desvío Del canal Del río Masacre Por parte De los haitianos Mira Guillermo En esto Hay tres elementos Un tema De ingeniería Del cual no Tengo El más mínimo Manejo Un problema Diplomático Que lo maneja El canciller Y que Como observador Pienso Que para el canciller Es una tarea difícil A pesar de ser Un funcionario Muy eficiente Porque lo más difícil Es tener un tema En discusión Y que tú no tengas Un interlocutor Válido Y un tema Y un problema De carácter legal Que es al que Me quiero referir Todos sabemos Que este tema De la delimitación De la frontera Está consignado En un tratado Suscrito entre Haití Y la República Dominicana En el 1929 Así es Ese tratado Establece Que las aguas Del río Masacre Que estén Claramente Dentro del territorio Haitiano O dominicano Pueden ser utilizadas Por los respectivos Países Libremente Porque los ríos No son una línea recta Son Curvas ¿Verdad? Así es Entonces Son como 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 un electrocaliograma ¿Verdad? Como el resultado La imagen De un Entran, salen, vuelven Ahora Ese mismo tratado Establece Que la parte Del río Que es Línea fronteriza Que coincide Con la línea fronteriza Que tiene un borde Del lado Haití Y otro borde Del lado Dominicano No puede ser Tocado Ni desviado Ni trabajado Sobre él Sin El consentimiento De ambos países Como es lógico Que aprovecho Para decir Que el tratado Para la época Me parece bien Redactado Y veo que Quien asesoró Legalmente A los funcionarios Que trabajaron En eso Fue Peña Valle Sí, así es Entonces ¿Cuál es mi opinión? Y te la digo Como abogado La opinión mía Es que Que desde el principio El vecino País Haitiano Incurre en una Violación al tratado Y en una provocación A la República Dominicana ¿Qué pienso De la actitud Del presidente Abinader? Que ha sido Correcta Que no hay Un solo Presidente De los tiempos Contemporáneos Que le haya Dedicado Más empeño Más afán Al tema Dominico Haitiano Que es Luis Abinader Eso es una verdad Grande Y que haya ejecutado Desde el famoso Muro que están Construyendo Hasta Sus afán En los foros Internacionales Hasta la regulación Del comercio El intercambio Con Con Los funcionarios Haitianos Cuando había Con quien hablar Con el presidente Extinto Presidente Moisés De manera que Hay un tema Como yo te dije De ingeniería Que veo que El director De lindri Mi amigo Olmedo Cava Dice que Con los trabajos Que se están Haciendo Se disminuye El agravio De que hemos sido Objetos Por los haitianos Y veo como Que algunas personas Quieren echarle En cara Al presidente Las acciones De los haitianos Pero el presidente Abinader El presidente De los dominicanos Y es dominicano Así es Él no tiene control Sobre los haitianos Y estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Con nuestra frontera Pero demasiado Estamos haciendo Bueno Antoliano Mira contigo Podemos hablar Siempre por muchas horas Y siempre será El interés nacional Pero vamos a permitirte A que te pueda despedir De nuestro querido Pueblo dominicano Haciendo una exhortación Aquí en Aeromundo Mire Guillermo Quiero aprovechar Este espacio Para llamar la atención De los conciudadanos De mis conciudadanos Dominicanos Sobre el proceso Que se avecina El proceso electoral Que se avecina Que tanto los partidos políticos Como sus militantes Como los ciudadanos En sentido general Sepan que la república Mexicana Ha entrado En un estadio De mayor avance Democrático Que hay que tener Un comportamiento democrático Un comportamiento digno Que hay que Manejarse Con Con los Contrarios De la manera Más legal Y decente Que Es posible Y que La gente sepa Que participar En política No es No es nada Que Que le vamos Ocultar O que No es una Inonimia Sino que Hay que participar En política Hay que Activarse Y que La gente Salga a la calle De manera civilizada A propundar Por sus candidatos Mi querido Antoliano Aquí en Aeromundo Siempre tendrá Muchas oportunidades Nosotros que Seguimos tu trabajo Eficiente También Nos sentimos Muy complacidos De que tú Seas un servidor Un asesor Que acompaña Al presidente Luis Abinader En su gabinete Para gobernar Bien A nuestro querido Pueblo dominicano Te reiteramos Que este programa Siempre va a estar A tu disposición Amigos televidentes Le hemos presentado A nuestro segundo Personaje de la semana Lo ha sido Nuestro consultor Jurídico Del poder ejecutivo El doctor Antoliano Perarta Y como siempre Vamos a hacer Nuestra breve Sortación Y hoy Nuestra breve Sortación Es continuar Conversando Con el presidente Constitucional De la república Con Luis Abinader En esta audiencia Que nos concede Muy amablemente Cada domingo Señor presidente Lo primero que tenemos Que hacer A nombre de tantos Millones de dominicanos Miles de dominicanos Es felicitarlo Porque más de un millón Sesenta y un mil Dominicanos Votaron Para que usted Y nuestro partido Revolucionario Moderno A través de los votos Del submilitante De nosotros Fue escogido Nuevamente Como nuestro Candidato Presidencial Es decir Dando una Demostración Democrática En tiempo En que otros Contrarios Adversarios O enemigos Políticos Prefieren Que lo Que sea por Aclamación O sea Porque son dueños De una dinastía Y son los únicos Que pueden ser Candidatos Presidenciales Nosotros En cambio En el partido Revolucionario Moderno Escogimos Los votos El camino De la democracia Es decir El camino De no Concurcarle Derechos A todo aquel Que aspira A ser el Candidato Presidencial Como ocurrió Y vimos Una demostración Tan grande De que Ni contrarios Ni adversarios O enemigos Políticos Jamás creyeron Que se podría Producir En el país En el PRM Que más de un millón De dominicanos Votaran nuevamente Por su candidatura O fueran a votar Dentro de unas primarias Democráticas Eso se llama Un buen ejemplo Democrático Eso se llama En estos tiempos Hace 63 años Del ajusticiamiento Del dictador Trujillo Hace 63 años De haberse Producido En la República Dominicana A través de los votos La elección De un presidente El 20 de diciembre De 1963 Cuando se eligió A Juan Bosch Que seguimos dando Paso de fortalecimiento Institucional Con un partido Grande Que el pueblo Dominicano En mayoría Resparda Porque resparda La vocación Democrática Que hoy Ejercemos En ese partido En un partido De todos Donde estamos Cada vez más Buscando El entendimiento Para Escuchando A nuestros dirigentes Porque no es lo mismo Escuchar Y entender Sino realizar Con un comportamiento De paz Y de tranquilidad Como se desarrolló Nuestras primarias Lo felicitamos Presidente A hoy Nadie puede poner En duda Que usted representa El más grande Liderazgo En el partido Revolucionario Moderno Brazo político De nuestro gobierno Que usted preside Por otra parte Señor Presidente Hoy Tenemos que hablar De una situación Que preocupa El mundo Una guerra Producto De terroristas De jamás Que En una operación Sorpresa Entraron A Israel Para matar Asesinar A familias Que no estaban Combatiendo Contra ellos Sino que Dormían En sus casas Y Fueron Acribillados Por estos Terroristas Imponiendo Precisamente El inicio De una guerra Que hoy Tenemos Con jamás Pero nosotros Tenemos que destacar Presidente Abinader Fue su decisión De ser uno De los once Primeros países En apoyar Y en condenar Esa invasión Sorpresa Del grupo terrorista De jamás Que hoy Tiene respudio De más De cien Países Del concierto De naciones En las naciones Unidas Es decir Que estamos Siempre dando Un paso Hacia adelante Apoyando A una comunidad Internacional Que quiere la paz En Israel Pero que no acepta No puede aceptar El terrorismo El asesinismo De ciudadanos Judíos Por el simple Por el simple Hecho de ser Un ciudadano Del estado De Israel Que quieren Desaparecer Por otra parte Señor Presidente Hoy También tenemos Que decir Que en la República Dominicana Usted sigue Demostrando Que trabaja Para todos Para todos Los dominicanos De todos los colores Buscando Alternativas De solución A los graves Problemas Económicos Que no produce Precisamente Acontecimientos Que no provocamos Nosotros En el mundo Es decir En el exterior Crisis económica Crisis de alimento Y aquí En la República Dominicana Dando pasos Concretos Y también Cada vez más Recibiendo El apoyo En las remesas De los dominicanos En el exterior El manejo Económico Inteligente Monetario También Para poder Asegurar Y continuar Dando pasos Concretos Para mejorarnos La calidad De vida A todos Los dominicanos De todos Los colores Señor Presidente Reiteramos De nuevo A nuestro querido Pueblo Dominicano Sin pasión Sino Con razón Política De que Le pedimos Que apoyemos Cuatro años Más De usted Como presidente Constitucional De la República Para que continúe Reformando La República Dominicana La República De todos En favor De todos Muchas gracias Y hasta el próximo domingo Si Dios quiere Con otro Aeromundo Responsable Y constructivo En favor De las grandes Mayorías Y muy especialmente De los más pobres Y clase media Que usted Presidente Luis Abinader Nos busca Alternativa De solución Rápida Y económica Para todos Lo de todos Los colores Muchas gracias Y hasta el próximo domingo Si Dios quiere Aeromundo Gracias Gracias. Gracias. Gracias.